Estamos hablando de una persona a la que se le imputa, con sobrada prueba, el haber traficado su poder de presidente de la República para obtener una coima de la empresa Odebrecht por más de 30 millones de dólares. Y luego haber lavado esos activos para desaparecerlos en las cuentas de Maimann, en las cuentas de la madre de la señora Alianz Carp, haciéndola figurar como presidenta de una compañía llamada Ecoteva, que invierte en el Perú en los activos de los cuales estaba interesado Alejandro Toledo. Los activos ya fueron incautados hace muchísimo tiempo. Alejandro Toledo tiene que venir al Perú y responder por esto. Luego el gobierno tiene que pedir la ampliación de la comparación por el caso Ecoteva. Eso es un pendiente que podría irse haciendo de una vez. Y en el caso de Ecoteva está involucrada directamente el Alcázar, que probablemente permanezca en los Estados Unidos, aun cuando esté tratando de conseguir una salida de ese país, probablemente pronto. Esa es la situación de Alejandro Toledo, que es una situación dramática porque está defendiéndose con todo, contratando estudios de abogados, en fin, en los minutos finales. Y que ha conseguido, como siempre, la protección de algunos académicos muy prestigiosos en los Estados Unidos. La verdad es que tiene 77 años y que si llega al Perú y se le condena como probablemente suceda, pasará el resto de su vida en la heroics. Esa es la situación de Alejandro Toledo.